Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el estudio en un nuevo video. El maquillaje de hoy día nació de una experiencia así personal. Les cuento un poco, el otro día estaba haciendo una clase de smokey eyes y yo tenía maquillada la boca bastante rosada. Entonces a medida que iba explicando que tenía el ojo más negro, hice una combinación de colores y me acordé de una foto que teníamos pegada acá, que es esta foto, ¿ya? Que es de un calendario de Maybelline del año pasado. Y dije, quiero hacer algo un poco atrevido como eso, porque me fue quedando parecido. Y para todas las que les gustan las cosas más osadas, me fui hoy día por ese camino. También aprovecho a decirles que el esmalte que estoy ocupando ahora es de la marca Opie y se llama That's Hot Pink, ¿ya? Para todas las que me preguntan. Así que lo primero que vamos a hacer es, estoy a cara totalmente lavada, no siento solamente con crema, y lo único que me puse fue un poquito de polvos traslúcidos en el ojo, en el párpado. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a aplicar lápiz delineador de ojos. En este caso voy a ocupar el Eicol Smolder de MAC. Y me voy a delinear arriba pegado a las pestañas, pero no importa que me quede más un poco más grueso, un poco como Cleopatra, porque eso después lo voy a difuminar. Así que miren cómo se hace. Esta es la base que siempre ocupamos para hacer Smoky. Una de las maneras de hacerlo. Entonces, voy avanzando con el color y lo voy subiendo un poquito hacia arriba, en todo el párpado móvil. Abarque todo el ojo. Con el mismo lápiz me voy a delinear por dentro del ojo. Así. Y también por arriba. Me voy a aplicar la sombra Garbón de MAC. Para todo móvil. Bueno, yo estaba en este paso haciendo la clase, y dije, ¿qué pasaría si le pongo toques de esta sombra, la Stars and Rockets, encima? Con el pincel 217 de MAC. Me voy a aplicar. ¿Se fijan que se va transformando en un color más azul? Ahora, con el pincel número 222 de MAC, ¿ya? Me voy a aplicar un poco esta sombra de Bobbi Brown, que se llama Taupé. Para delinearme abajo, con sombra pegada a las pestañas, lo que voy a hacer es que tengo que mezclar un poquito, ¿no es cierto?, de la sombra Garbón con la Stars and Rockets. Así. Y me voy a hacer aquí una línea en la mano. Voy trabajando aquí un poquito el color. Me falta un poquito más de negro, por ejemplo. Para que se me haga más azuloso. Como máscara voy a utilizar la One by One, que es de la familia de Volume Express de Maybelline. Tiendes la raíz. Vamos a hacer las puntas. Y entonces me voy a aplicar la Face and Body MAC. Entonces. Voy a aprovechar de contornearme un poquito con la crema bronceante de Sally Hansen. Entonces, pequeños toquecitos. Voy a aplicar un poquito más de carácter al maquillaje. Aquí. Voy a sellar esto con los traslucidos Red Mask Prime de MAC. Como rubor voy a utilizar este rosado. Se llama Satin Breeze. Que es de la nueva línea de MAC, Naturally. Y ahora vamos a la boca. Vamos a utilizar de Color Sensational de Maybelline New York. El color Pink and Proper. El número 20. Bueno. Llegamos al final del video. Así que recuerden. Esto es una inspiración de la foto. No es una copia. ¿Ya? Y bueno. Les damos las gracias por seguirnos. Especialmente ahora en el verano. Que esperamos que haya sido una buena compañía. Y recordarles que estamos con las postulaciones para el curso de maquillaje social. Que empieza la segunda quincena de marzo. Así que quedan algunos cupos para que se inscriban. No pueden escribir. ¿No es cierto? O llamarnos por teléfono. Eso. Ya. Que les vaya súper bien. Y nos vemos en otro video. Chao.